Mala noche No, no, no Podré, podré tener tu castigo Pero mala noche No, no, no Podré, podré pelearme contigo Pero mala noche No, no, no Podré, podré tener tu castigo Pero mala noche Toma lo que quieras de mí Toma lo que sea de mí Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, no Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, no Tú me puedes negar, hazte un besito en el día Pero mala noche no, y hasta puedes negarme una simple palabra Pero mala noche no, es que siento locura al llegar a la casa Mala noche no, pues tu linda figura me emociona y me mata Mala noche no, podré, podré, pelearme contigo Pero mala noche no, 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 no Podré, podré, tener tu castigo, pero mala noche no Podré, podré, pelearme contigo, pero mala noche no Podré, podré, tener tu castigo, pero mala noche no Toma lo que quieras de mí, toma lo que sea de mí Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche Mala noche, mala noche, mala noche, eh no Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, eh no ¡No! ¡No ye owamengo a mi dile que en front así! ¡No! ¡No! Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, no, la primavera. Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, no Mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, mala noche, no Mala noche, mala noche, mala noche, no. He dicho.